¡Hola a todos! ¿Cómo están? Acá otra vez Charringo. Gracias por seguir viendo mis videos. Los que nos siguen viendo, los que apenas llegan ahorita. Bienvenidos, espero les guste el contenido. Para esta ocasión, normalmente los que han visto los otros videos, los que he subido, siempre empiezo ya con la ilustración, ya con un sketch prácticamente terminado. Ya están todos los detalles donde deben estar. Ya está limpio, por así decirlo, el boceto. En este caso quise empezar el video desde el primer boceto que está bien burdo, que está nada más marcando como la composición. Y que fueran viendo poco a poco cómo en verdad es el proceso desde el principio, porque siempre, como les mencionaba, lo ven desde que se empieza a delinear y no todo el proceso que creo que es el más importante, que es como los lápices. El concepto de la idea, cómo lo llevas desde un rayón a una ilustración ya terminada, donde todos los elementos de alguna forma se componen para hacer que la imagen funcione. En este caso, y el que no lo habían visto antes, siempre trabajo como con lápiz. Trabajo con lápiz bicolor, entonces siempre empiezo con rojos y luego agrego otra capa arriba azul para definir más el sketch y así poder como separar un poco lo que es el boceto inicial y el boceto final. Para esta, en general, tenía ahí como el concepto ya muy bien en mi cabeza. Ya tenía como qué expresión iba a tener la chica, que iban a estar las flores dentro de su cuerpo, esta como chalo, chalina, no sé qué chingos se llama. Esa cosa ya tenía, ya estaba ahí. En mi idea original, el sombrero. O sea, ya tenía como todo muy bien, muy bien planeado. Lo único que no tenía planeado, como pudieron ver hace un momentito, fue la mano. Esa fue agregada al final. Me costó un poco de trabajo, pero creo que si algo les cuesta trabajo, pues es más importante como concentrarse en eso hasta que les salga. Entonces, esta mano la hice desde cero, con imaginación. Y creo que eso es importante porque, a pesar de que no quede al 100% bien, no sea anatómicamente totalmente correcta, pues te deja muy buen aprendizaje de cómo estructurar la mano, cómo se te hace más fácil a ti, como ilustrador o como dibujante, lo que sea, llegar a un trazo final. Entonces, si tú te equivocas y sabes en qué te estás equivocando, ya la llevas de gane, porque ya puedes empezar a concentrarte en esos pequeños errores y cada vez corregirlos de una manera más rápida y encontrar tus atajos para poder hacer las cosas bien. Entonces, ya aquí normalmente es el proceso que ustedes ya han visto en otros videos, ya el proceso del entintado. Ya es prácticamente solamente calcar el boceto que está debajo. Cuando hago estos dos bocetos, me gusta porque el primer boceto es el que marca la composición. El segundo delimita como esa composición, los elementos, todo eso. Y el tercero, que es el de la línea azul, es el que ya me da la pauta como agregar, quitar y definir realmente la idea. Si yo hiciera, yo creo que un cuarto boceto con otro color morado, no sé, yo creo que todavía cambiaría más las cosas. Tal vez agregaría o quitaría más cositas, pero si me la llevo así agregando bocetos sobre bocetos sobre bocetos, pues jamás acabaría. Entonces, hago normalmente estos tres. Composición, poner elementos en su lugar, limpiar, agregar y quitar con el boceto azul y empezar a pintar ya a partir de ahí. Ya no le hago, no juego más al vivo ahí. Pues no, pues, como les digo, nunca acabaría. Creo que el estilo que tengo me ha ayudado a definir más rápido los elementos sin tener que concentrarme tanto en cómo los voy a hacer, sino nada más qué es lo que le quiero poner, qué es lo que le quiero quitar, perdón, y hacerlo de una manera más, con más libertad. Ya no me siento tan aturdido por la cuestión de cómo lo voy a hacer, cómo se irá a ver, porque ya tengo muy presente cómo se va a ver al final casi. O sea, ya puedo prácticamente visualizarlo finalizado. Entonces, es más fácil casi terminar la ilustración. Me habían preguntado la cuestión de los colores, cómo los escogía. Pues, como pueden ver aquí, empiezo con una idea siempre con un fondo. Aviento un fondo y colores que se complementen con ese fondo. En este caso, el fondo no me funcionó. No sentí que dejara que la imagen principal llamara bien la atención. Entonces, me fui por un fondo oscuro y colores un poco más claros, pero complementarios, más cálidos en frente, pero sin tanta saturación. Me gusta darle la saturación a los colores con el sombreado. El sombreado se lo hago siempre con colores que tal vez no tendrían mucho que ver con una... si fuera realista esta cuestión. Pero me gusta jugar con eso, me gusta que no sea realista. Me gusta... no sé, como poner a prueba mi visión de cómo hacer las cosas diferentes. Cómo se vería el mundo con luces de otros colores a nuestro alrededor, porque pues sí podía hacerlo con colores de piel reales, pero pues no sería tan divertido para mí, sinceramente, como hacerlo así. Entonces, siempre trato de meter colores diferentes, texturas y los... Y la forma en la que mezclo un color con otro, la hago con colores intermedios. No me voy de... si eso no es rosa, pues escojo un rosa más oscuro y el mismo tono rosa, pero más claro para la luz. Sino jugar con diferentes tonalidades, creo que eso le da más vida y da más a la imaginación de que hay diferentes luces ambientales que están reflejándose sobre el personaje. Lo de las sombras, pues solamente es reforzar un poco las formas. Siempre trato de darle un poquito más de peso a las formas con las sombras. Podría dejarlo con el puro sombreado suave, pero pues me gusta esto. Este sombreado duro es el que más me gusta hacer, porque ya empieza a haber terminado algo. Si pueden ver, siempre me concentro en un lado y termino toda esa parte, esa producción de la ilustración primero y luego empiezo a enfocar en otra y en otra y en otra y en otra. No hago todas las sombras para toda la ilustración y luego todas las luces para todo, sino por partes. Me gusta ir por partes porque me siento, me sigo sintiendo motivado así. Si veo que me falta muchísimo para terminar, pues me da el bajón y a veces ya ni termino las ilustraciones. Entonces ese método de hacerlo por partes lo empecé a aplicar hace ya muchos años y me ha funcionado y lo sigo haciendo así. Entonces, pues tal vez sea un consejo, pues ahí de repente, si ustedes de repente sienten agobiados de tanto que les falta una ilustración, pues háganlo por partes. Cuando empiecen a ver una sola parte que ya está terminada casi, dices, esto me está gustando como se ve, te sientes motivado a seguir con la que sigue, con la que sigue, con la que sigue. Y no te da el bajón de decir, no, me faltó un chingo, ya mejor para aquí le sigo, mejor aquí le aparto. Entonces, eso es algo que a mí me sirvió y puede que a ustedes también les sirva. Pues como consejo adicional en cuanto a los colores, creo que todos somos muy sensibles a qué color funciona y qué color no funciona. Qué se ve extraño y qué no se ve extraño. A pesar de nuestra capacidad artística en ese momento no nos deje corregirlo como tal, pero sí lo notamos. Entonces, cuando vean que una pieza en cuanto a color no funciona, cambia y cambia y cambia. ¿Me entienden? ¿Me entienden el poder de la cuestión digital? Lo pueden hacer. Si fuera algo tradicional, pues sí están un poco metidos en problemas o estamos metidos en problemas. Pero cuando es digital, pues puedes cambiar y cambiar y cambiar y no tienes que tener miedo a probar colores o no hacerlo. Porque si no queda, simplemente le cambias la tonalidad y sigues como a lo mejor en un momento lo habías pensado. Bueno, cuando ya decidí esta cuestión de que la luz venía de dos lados, fue más fácil todavía como poner bien el concepto sobre la mesa. Y así iba a ser, así me voy a enfocar en eso, en las luces de dos lados, en todo esto. Y fue lo que hice con los ojos, fue lo que acentuó esa cuestión. Dije, en un lado el luz que está, en el otro lado la otra luz, la amarilla y en el lado el azul. Quise agregar algunos shapes en Illustrator. No soy el mejor en Illustrator, pero pues trato de hacer que me simplifique la vida con sus herramientas. Las pocas, lo poco o mucho que conozco. Me gustan, son cosas que en Photoshop podría hacer, o si las podría hacer, pero me tardaría muchísimo. Entonces Illustrator siempre es un facilitador en cuanto a formas. Y en este caso pues me ayudó bastante, con prueba y error, pero salió al fin y al cabo lo que quería hacer. Y pues ya prácticamente esto aquí es detalles, todo es detalle, detalle, detalle al final. Como van a seguir viendo el video. Entonces pues les agradezco mucho, como siempre, que sigan dando, dándose la vuelta por acá. Que hayan llegado hasta el final de este video de 10 minutos, perdón por robar este tiempo, pero espero les sirva de algo, espero lo puedan implementar a su trabajo. Y pues suscríbanse, dejen sus dudas, comentarios, críticas, lo que sea en la sección de comments. Entonces, denle manita arriba para que se puedan compartirlo. Si a alguien le hace falta algún tip de ilustración, pues echen a compartir y pues ya saben, aquí estoy. Muchas gracias, chao. ¡Gracias!